Pregúntame, porque obviamente ya sabemos que musicólogo es familia de Dari Anki, ¿verdad? Y tiene sus cosas, o sea, cuando todo esto pasó, porque tú vienes siendo como que, tú estás entre medio de un problema, no solamente de negocio, también familiar. ¿Cómo tú te sentiste en ese momento que quizás musicólogo, tú sabes que vamos a... Porque aguádate, las ganancias no es nada más de musicólogo, también son tuyas, hay que dividirse. Sí, yo te puedo decir en esa área, yo siempre traté de, ¿cómo te digo?, de mantener la paz. O sea, a mí me gusta que todo el mundo esté en buena vibra y, ¿cómo te digo?, crear buena música. Y pues desde un principio siempre fue así, realmente cada cosa tomó su rumbo, pero no fue nada así, ¿me entiendes?, que fue por no menos de mi parte, cosas personales y nada, ¿me entiendes? Pues cada cual le siguió su parte y fue el normal, ¿me entiendes?, que no es nada así, por lo menos así de mi parte, no. Y yo sé que el musica tampoco, ¿me entiendes?, el musica tampoco. Siempre estamos en esa misma vibra, que no... Sí, sí. Qué duro, pero me da mucho gusto, ¿verdad?, que vuelvan, porque, ¿verdad?, yo creo que... Ustedes se sienten como que... Para roncarlo un ratito, para roncarlo un momento antes de... ¿me entiendes? Ustedes se sienten como que la Tierra necesitaba un producto de los de la NASA. Sí, desde hace tiempo, desde hace tiempo estábamos con esos ánimos de crear algo bajo esa línea, ¿me entiendes? Siempre que nosotros hacíamos música en el estudio, todo eso salía natural, ¿me entiendes? Fue un estilo que salió, obviamente el musicólogo siempre tuvo esa magia en cuestión de crear un estilo de música que dentro del reggaetón como que encajó perfecto, ¿me entiendes? Y eso mismo, pues, fusionamos todo y fue una combinación bien perfecta. Y, pues, hasta el sol le veo, ¿me entiendes? Ya tú sabes, estamos en esa misma trayectoria, tratando de traer la... El color, el mío, caímos, lo hicimos. Exacto, esa línea musical de nosotros. Duro, duro. Menes en la casa, Menes. Yo creo que estás por allá, te estamos trabajando en esto. Gracias por verla, por estar aquí. Vamos a ver si ustedes se unen ahí y hacemos un verso ahí amistoso con... Este hombre dijo que sí, con The Yolby Rock. No sé, yo no sé. Es que tú quieras, ¿eh, chavá, amigo? Cualquiera. Ya está, ya está, ya está. Yo confío en lo que yo tengo ahí. Ya está, vamos a hablar del disco. Vamos a hablar del disco. Dale, dale, mi gente, los veo. Voy a estar ahí, cualquier cosa me tira. Dale, dale. Vamos, Menes. Dale.